Desde 1986 a la fecha Costa Rica registra 92 brotes de rabia paralítica bovina, de los cuales 51 fueron en la zona, lo que significa que más de la mitad se ubican en las fincas ganaderas de la región Brunca. Estos datos fueron dados a conocer este miércoles 28 de septiembre durante la conmemoración del Día Mundial contra la Rabia, actividad que llevó a cabo el Servicio Nacional de Salud Animal. La misma se realizó en las instalaciones de la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur en Pérez Celedón. De acuerdo a la literatura, de acuerdo a los estudios, el vampiro hematófago, que es el que transmite la rabia, vive entre 600 y 700 metros de altura y en las partes altas no hay. Resulta que ahora se nos pasó a ir a las partes altas también y se nos están presentando en los últimos tres años brotes en cotorús, pero tradicionalmente los brotes aquí son cerca de la costa o en la parte de la región más calientitas. Esta enfermedad es transmitida por el vampiro. La bovina es lo que nosotros llamamos rabia selvática, que es una rabia que está en la selva y que principalmente es transmitida por murciélagos hematófagos, porque los que muerden, pero cualquier murciélago lo puede tener. O sea, un murciélago que no es hematófago se cae al suelo, los niños juegan con ellos y puede que ese murciélago tenga rabia. Ahora, se muere ganado y es una lástima que se muera ganado y hay que vacunarlo y hay que prevenirlo, pero el problema es que para este virus saltar de la rabia paralítica bovina o la que nosotros llamamos selvática a una rabia urbana es de un momento a otro. Este día además se recuerdan las consecuencias de la rabia humana y animal que cobra la muerte de 70 mil personas al año en el mundo. En nuestro país, el último caso de rabia humana se presentó en el año 2001 en el Cantón de Corredores. Hemos tenido dos casos en la región, uno fue en el año, creo que fue 2001, 2006, perdón, donde un vampiro mordió aparentemente un gato, ese gato le dio rabia y arañó y mordió a un niño, arañó y mordió a una señora y los dos murieron. Igual como en el 2013 tuvimos el caso de una ardilla que murió un niño y el niño se murió. Entonces no es solo el hecho de que se nos esté muriendo el ganado, sino que nosotros tenemos que dar un paso más adelante que es prevenir. Por esa razón en Senasa considera necesario tener tres aspectos fundamentales. Uno de los frentes es si el vampiro es donde tenemos comprobado que hay mayor cantidad de rabia selvática, estamos trabajando en ver cómo hacemos para disminuir las poblaciones de vampiros y eso lo podemos hacer a través de capturas. El segundo es la vacunación de ganado. ¿Por qué? Porque si yo tengo en mi finca un ganado que me le están muriendo los vampiros, es preferible vacunar con una vacuna muy barata. Y de esa manera yo evito que se me mueran los animales, evito perder un montón de plata, ¿verdad? Y la tercera es la vacunación de perros. Nosotros tenemos que ser propietarios responsables y no tenemos que esperar a que venga el lobo. Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. No tenemos que esperar que viene el lobo, sino que tenemos que anualmente vacunar a nuestros perros contra la rabia. El Día Mundial contra la Rabia se celebra cada año para aumentar la conciencia sobre la prevención de esta horrible enfermedad y destacar los progresos hechos en la lucha contra ella. Para este año, lemas educar, vacunar y eliminar.